El Congreso eligió como nuevo vicepresidente de la República al exdirector de la Policía Nacional, General Óscar Naranjo. Reemplazan el cargo a Germán Vargas Lleras. Le pido al general Naranjo que asista a la plenaria del Senado y de la Cámara para que acepte su elección. La elección del general retirado Óscar Naranjo como vicepresidente de la República estuvo antecedida a elogios por parte de senadores que postularon su candidatura. El general Óscar Naranjo es un colombiano comprometido con la paz. Fue fundamental tener su voz en ese equipo negociador. Fue garantía de que lo que se estaba negociando allá buscaba realmente acabar el conflicto. Como general de la República fue una persona que demostró que los carteles de la droga no tenían escondite. Y el general Naranjo despolitiza a la vicepresidencia y da más garantías. Porque estamos hablando de un hombre de Estado, de un hombre importante. Una vez elegido por el Congreso en pleno con 168 votos a favor, el nuevo vicepresidente aseguró que son cuatro tareas en las que concentrará sus esfuerzos. La primera, implementación de los acuerdos de paz. Acuerdos que entiendo fundamentalmente deben también contribuir a fortalecer el Estado de Derecho y la institucionalidad. La segunda tarea será seguridad ciudadana y mano dura contra el crimen organizado. Que avanzaremos sin claudicar en el sometimiento de los delincuentes para que nuestros ciudadanos puedan transitar libremente por campos y ciudades. La tercera tarea será luchar contra el narcotráfico y crecimiento de cultivos ilícitos. Conquistar un anhelo de años que es tener un país sin cultivos ilícitos, estoy seguro que lo vamos a conseguir. Su cuarta tarea será velar por la integridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Naranjo agradeció a quienes apoyaron su elección y aseguró que respeta y acata la decisión de quienes no lo hicieron. Muchas gracias.